hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí hasta en nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch y antes de empezar la partida uy me he equivocado quería darle a héroes quería comentaros algo de de mersi sé que hice un vídeo específico pero y anteriores hice otra historia un un short y gente estáis todos a ver os voy a hacer caso vale os voy a hacer caso pero claro me decir mucho que la victoria de la como es que no la tienes yo empecé justamente cuando faltaba un bien poquito para que terminara el evento de victoria para conseguirla yo no la pude conseguir porque no me dio tiempo empezaba a jugar claro yo estaba que no sabía si uno si otro y yo bueno no no sabía nada claro me gustaría tener una de las 1500 pero me dijisteis es que porque no lo has conseguido tal pues a mí me gusta me gusta otra más que eso y ya estáis diciendo bastantes y la verdad es que tenéis razón claro esta es la de victoria alada pero esto es de un evento que realmente todas son de evento pero me decís porque no tienes esta de médica qué que esta es legendaria bueno en realidad son todas legendarias pero me decís mucho esta la de médica os mola muchísimo realmente a mí me gustan todas si os soy sincero y a mí me gustaría conseguir primero todas las esquinas de 1500 y creo que también tenéis razón en algo porque la hechicera también me gusta y está la hechicera también habéis votado mucho y siendo correctos diciendo a la hora de la verdad de las que yo dije de votar de victoria alada alada azúcar o hechicera creo que como dije estas tres y la gente votó creo que voy a conseguir esta de todas maneras dejármelo en los comentarios adiós y vamos a hacer una cosa vamos a hacer justo vamos a quitar victoria alada y vamos a meter médica de combate y hechicera porque hechicera está recibiendo muchísimo muchísimo apoyo así que os dejo con estas dos y dicho esto vamos gente a empezar una partida vamos a hacer una partida rápida me apetece no sé qué me apetece voy a utilizar un personaje que no lo he utilizado prácticamente lo podéis contar con los dedos de las manos lo he utilizado dos veces sinceramente y es aquí nuestro querido de hecho mientras buscamos partidas a genji lo voy a buscar de hecho mirar lo que me he puesto me he puesto contender me he puesto esta skin gente y vamos a ver qué tal no voy a ser como los genji bueno yo he visto unos que son como son la caña la gente vamos llevan al personaje yo no sé cómo llegan al personaje bueno aquí es es un más cuerpo cuerpo podemos doble espacio hacemos el doble salto la ed es ya el proyectil es gente y el corte veloz y el y el corte veloz es dañamos a los de delante y hoja de dragón es lo mismo es otra de cuerpo a cuerpo igual como el corte veloz pero más potente es una investigación exitosa y aquí tres o los tres tres separados perdón o los tres juntos vale vale saltamos o sea que saltamos por todo ahí estamos vale saltamos a ver entonces podremos subir por esto porque yo veo a la gente que salta por todos los lados yo veo a la gente que salta mucho vamos a tirar por si acaso ahí ahí vale y me he dado cuenta que hacemos así 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 me creía que había muerto yo no sé por qué vale por aquí viene uno vale ahí no sé ni cómo no me han hecho daño ahí está ok guapa me he equivocado no quería hacer el corte veloz vale hay que moverse mucho con genji yo me he dado cuenta que hay que moverse mucho la gente se mueve muchísimo con él a ver no voy a ser lo más ya os lo digo yo pero ahí vamos vale ahí estamos de hecho cuanto más grande donde está se me ha se nos ha colado por aquí uno vale se nos ha colado por aquí uno vale ok le hemos dañado pero no hemos dañado lo suficiente vale 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 uff por favor porque necesito alejarme gente ay menos mal ahí está oye no vamos mal no vamos mal a mi compañero no os lo aviso donde está este viene por mí vale hemos dañado yo creo que de genji tenemos que saltar bastante vale vale ah se me ha ido ah venga ahí estamos vale vale oh este este se ha metido aquí vale vale vamos a hacer una cosa vale vale ah ah nos ha matado la fara es que la fara se nos ha metido ahí y es que es que no podemos entre todos gente oye hemos hecho seis seis hemos hecho bastante bien me mola me mola no puede ser que ahora nos no 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 le doy le doy le doy le doy ayuda a mis compañeros ay ok vale muy bien gente muy bien lo hemos hecho la verdad Muy bien, muy bien Y solamente hemos muerto una vez Vamos bastante bien Me gusta Me gusta el personaje porque podemos saltar Súper alto Disculpadme que beba agua Que llevo varios Varios vídeos grabando, gente Porque estoy Claro, estoy dejando los vídeos Porque Esta semana ya empezamos Los directos, gente Lo más seguro que empecemos martes Si no martes El jueves Sí o sí Vale, gente No voy a poner horario Pero el lunes o el martes Así que atentos a mi Twitter A las redes sociales Porque ahí lo pondré Y si no, a lo mejor Pongo, es que ahí no estoy segura Pero a lo mejor pongo un aviso También por aquí Por, ahí está Aquí Vale ¿Dónde vais? Ah, que me he tras... Ah, socorrito Socorrito Madre mía, un 2 Un 2% Ah, no Ah, compañera ¿Y ahora cómo me curo yo? Ay, ay, ay Socorro, 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 socorro Pero compañera ¿Por qué me lo bloqueas? Que el mapa me he puesto en la zona Que es donde no estaba Ah Muy mal Compañera Sé que no lo has hecho a propósito Bueno, no me oye Vale No me oye Pero, jolín ¿Ves? Ahora me coge este Ahí Vamos a ver Ahí estamos Ahí estamos Ah ¿Qué ha pasado? Ah, bueno En serio Claro Es que aunque yo haya hecho lo mío Él me ha cogido por delante Bueno Me ha llevado para atrás Vale Eso no lo sabía yo con Genji Ok Es que os lo digo Llevo ya bien poquito Bueno, bien poquito no Es que no llevo nada con él Vale, así Porque son varios ¿Dónde lo ha puesto? ¿Dónde lo ha puesto? No puedo No puedo con todo He quitado uno Pero el otro no Es que todo no puede conmigo Ya, estoy echando Me flores, gente Y echándome flores Por cierto Voy a subir En este canal De hecho Habréis visto ya Una nueva intro Este vídeo Va a tener Nueva intro Específica De Overwatch Gente Específica A ver Es que tenemos también aquí A otro Vale Estoy desperdiciando tres Vale Uno fuera Epa, epa, epa Socorre No, me cago en toda La Uf Mi compañera Vale Vale Me voy a morir Sí, lo sabía Lo sabía ¿Por qué? No lo sé Pero lo sabía En cuanto la he visto así Yo ya estoy muerta Voy a subir noticias A ver De primera Disculparme Si se me escapa algo Porque es que Soy novata En Overwatch Vale Pero Me cago en todo Es que me voy Es que me voy Es que me voy Adiós Adiós Con el corazón Yo a la distancia La distancia La distancia Vale Si soy un poco Por favor Más certera Mejor Bueno No lo hemos hecho tan mal Ah Que me caigo No habéis visto el final Borrar eso del final Que me he ido No No lo veáis Diez Vale Diez muertes Vale No está mal No está mal Y morir seis veces Y esta última No la habéis visto No ha existido nunca Gente No ha existido Vale Bien Ok Gente Pues lo dicho Voy a hacer Voy a dejar un par de días Quiero que tenéis razón Con la de Victoria Alada Y lo he dicho Médica de combate O hechicera Dejadme en los comentarios Porque voy a dejar Esta semana Y la siguiente Ya vamos a hacer Porque me gustaría Hacer por lo menos Dos vídeos De reto De yo Utilizando A Mercy Así Y con la nueva skin Por supuesto Así que gente Espero vuestros comentarios Y dadme Por favor Si podéis Si sabéis El personaje De Genji Como podemos Manejarlo Pues Estaría De verdad Muy 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 Agradecida Así que gente Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Que será lo más seguro Mañana Así que gente Me despido Con un Chao 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 Chao